¿Qué es el servicio de la bioquímica? La verdad que es un laboratorio que brinda respuesta inmediata de acuerdo a la necesidad de la gente, de la situación epidemiológica que nos toca atravesar, haciendo hincapié siempre en lo que es el recurso humano. Más que nada, más que un pedido, fue elogiar la predisposición del hospital, del laboratorio sobre todo, ante todas las situaciones. Siempre destacando el labor de nuestros compañeros desde el administrativo, pasando por el técnico del laboratorio que toma las muestras y el bioquímico que es quien va a procesar y después dar un informe. Música 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 Música